Bueno a todos, si es y bienvenidos aquí a mi canal secundario Hoy sigue siendo un día muy importante porque estoy en Málaga, en mi tierra, en mi tierra querida Y hoy también es un día importante porque muchos de vosotros me habéis pedido que pruebe esto que esté viendo en el título Que es la franquicia, creo yo, o vamos a decir, la marca de hamburguesas, por así decirlo Más famosa de toda España, o por lo menos la que ha pegado el pelotazo más que ninguna Y es Vicio, Vicio pegó un pelotazo de un año hacia aquí Ha salido ahora en todos lados, empezó en Barcelona, ahora está en Madrid, Valencia y en Málaga O sea, de un año a otro, de haber una Dark Kitchen, me parece, ahora hay muchísimas La verdad que es increíble el emprendimiento de Alex Aleix, creo que es Fue un participante de MasterChef, no sé si ganó o no, la verdad lo siento si no estoy informado Pero yo sé que se llama Aleix, es un chef que decidió sacar una cadena, bueno, o una marca de Smashburger En este caso se llama Vicio Y la verdad que, sobre todo, lo que quieren publicitar, por así decirlo, es el delivery De llegarte a comer Vicio, donde quieras, con quien quieras, como quieras Y por eso hoy vamos a robarlo, porque no hay cosas que me gusten más, o me fascinen más O que más clicky sea, que las Smashburger Y además, para poder tener un buen producto, hay que conocer todo el mercado Tanto lo bueno, como lo no tan bueno Y ya sabéis que yo soy sincero siempre, porque al final, si enseño que algo está bueno, quiero decirlo Y cuando algo no está tan bueno, digo el porqué, por si para ello, pues tiene sentido Lo puedan mejorar, y decir mi propia opinión Que cada uno de vosotros tengáis siempre Vuestra propia opinión, es lo importante Por cierto, ya que estoy en Málaga, quiero que intentéis Adivinar, que es muy fácil, nivel Málaga Es fácil, ¿dónde estoy? Esta es la calle, a ver si alguien sabe dónde estoy Ayuda Pues esto es en Málaga, miren qué bonita ¿Y yo qué pasa? ¿Es más giro cuando? Lo dicho, vamos a hacer el pedido por Globo Porque no tiene local físico en Málaga Pero quiero probarlo Y además, creo que a ellos les mola que tú pidas Porque locales en sí físicos, creo que solamente tienen uno en Barcelona Pero bueno, lo dicho, voy a conectar la cámara Que ya tengo aquí, y por el móvil hago el pedido Y grabar la pantalla, así que vamos para allá Dale like, por favor, y suscríbete No me ceras a ratillas, ¿eh? Me he puesto disco Y os recuerdo, familia, que si queréis apoyarme Aparte de dar like y suscribirse a este canal Para seguir subiendo vídeos Podéis hacer vuestra compra en profit Ya sea de proteína como esta que tengo aquí Todo está en la descripción Creatina también, si hace deporte En déficit, en volumen La creatina es muy importante Uno de los suplementos con más veracidad a nivel científico O si quieres darte el placer, el gusto, sin remordimientos Aquí tenéis un helado proteico Casi sin azúcares Que te permite disfrutar Sin tampoco sentirte mal Utilizando mi código STIC Tenéis un 10% de descuento Y aparte Tenéis estos nuevos regalos Al hacer mi pedido Sí, tenéis regalos Haces el pedido en Proces Te lleva el descuento Y aparte regalos al hacer el pedido Y aparte te llega en 24 horas a tu casa Dicho esto Muchas gracias por el apoyo Link en la descripción Y ahora sí que sí Seguimos a lo que hemos venido A verme comer Yo me voy a comer un heladito Sí ¿Por qué no? Ya estamos en la aplicación de Globo En este caso Le damos a restaurante Y casualmente Al principio Ya del todo Aparece aquí En segundo puesto El primer puesto está Pad Thai Walk Que creo que es una franquicia Me parece En el cual el dueño O uno de los dueños Es Jesús Gammes Sí El que fue jugador del Málaga Me parece súper guay No lo he probado Y lo mismo me gustaría probarlo En segundo puesto Tenemos vicio Así que le damos Y vamos a ver qué tal Yo no sé por qué enseño Si vais a tener aquí La captura Estoy un poquito tonto Tenemos los más vendidos Combo Burger and Sides Sauces Que son salsa Postre Shakes Bebida Y sticker ¿Me están vendiendo a mí? Denunciado A mí me están denunciado Me están vendiendo a mí Bueno vamos a empezar por No sé Vamos a probarlo todo Porque para eso estamos aquí Sex on the beach Ah vale Esto es un pack Cuatro burger Dos sides Cuatro Vale Yo no quiero un pack Yo quiero probar todo Así que vamos ahí Al burger and Sides Mejor ¿no? Mira Tienen la cheeseburger ibérica Que es doble smash burger Paleta de jamón ibérico Chera Lechuga francesa Tomate pera O sea Esta lechuga francesa Pues supongo que dirá Uy Pepinillo El mini mayo de tomate seco Acompañado con un pan brioche Vamos a pedirla ¿no? De locos Luego cheeseburger trufada Doble smash burger Huevo campero frito Chera salsa Base de trufa negra Acompañado con un bollo de pan brioche 13,90 eh Ojo 13,90 Solo la burger ¿Vale? Sin patatas o sin bebida Luego la vegan Truffle burger Carne de billón Queso vegano Cebolla sasohada Chitaki Saltea de la vegana trufa Con negra base de leche de soja Ok Vamos para adentro Vegan burger Esta es lo mismo Pero lleva aguagate aliñado Tomate pera Vale Vamos para allá Veganesa Que es como una mayonesa vegana La barbecue bacon cheeseburger Doble smash burger bacon Bacon crunchy Cheddar pepinillo Salsa barbacua casera Acompañado con un bollo de pan brioche A mí me flipa el bacon crunchy Y si lo pone Hay que pedirlo obviamente Esto vale un poquito más barato Vale 11,90 Luego la bacon cheeseburger Que es lo mismo Pero no lleva la salsa barbacua casera Lleva salsa vicio A ver que salsa es esa Luego la vicio original Bueno original Perdón Doble smash burger Lechuga francesa Tomate pera Cheddar Pepinillo Y salsa vicio Le damos Luego los pollos No se le La pollos Pollo temporal crujiente ¿Qué pasa? Pollo temporal Pollo de coral Pollo de coral Crujiente Tempulizado Con doble cama De especiado Y marinado De San Juan Pepinillo De curtido casero Vámonos 11,90 Y la cheeseburger clásica Que esto es lo mismo Que la cheeseburger La bacon cheeseburger Y la cheeseburger Lo mismo No la voy a pedir Porque es lo mismo O sea La cheeseburger Y la bacon cheeseburger Es lo mismo Lo único que cambia Es que no lleva bacon Y otra no Así que preferiblemente Siempre con bacon crujiente Por lo menos lo pones aquí Bacon crunchy Aquí a pie de detrás Y luego Classic cheeseburger Vaya es lo mismo Y luego los 6 Tenemos la alita de barbacoa Baja temperatura La pedimos Las Trafford parmesan fries La pedimos Smoked bacon cheese fries La pedimos Y las palatas Vicky fries Las pedimos Madre mía 126 euros ¿Me podéis permitir Quitar las patatas? Que me deja mucho dinero Tío La virgen santísima Tío 126 euros Bueno a ver Hemos venido A pedir todo ¿No? Y postre Tienen tiramisu De oreo Vamos a pedirlo Cheesecake con nutella Vamos a pedirlo Tienen los shakes Vamos a pedirlo Shake leche malteada Madre mía ¿Tú que estás subiendo esto? Shake de sal Del caramelo Shake de oreo Y shake de chugate Con la vellana Dios 163 euros Sin la bebida Que me voy a dejar En el partner Me acabo de convertir En accionista Minoritario De vicio 163 pavos La virgen santa Uy Tiene monster Hostia Cuidado Tiene monster No sé Una coca cola cero Bueno dame varias Dos coca cola cero Y agua botella La virgen 169 euros Me estoy mareando No me lo puedo creer Me voy a gastar 170 euros En comer hamburguesa En estos momentos Es cuando yo diría Por favor Vicio Patrocina este vídeo Es que Mira que no me entera 167 euros 169 Esto es muy cagón Me cago en Dios Joder Y le pongo otra bebida 171 euros Porque quiero cuatro bebidas Pedir Oye aquí tiene un código de descuento Por Dios Bueno Lo dicho Ah mira le envío gratis Gracias Gracias Ahora tenemos Cuenta final Madre mía del amor hermoso Por favor Por favor Que esto esté bueno Y por favor Deja tu like Suscríbete Porque me voy a gastar 170 euros Para que tú veas Como es vicio Aquí en Málaga Así que vamos 3 2 1 Que comience el juego Confirmar Ahora nos vemos En unos 40 50 minutos Lo que tarde El repartidor Chao Ya tengo aquí Todo el menú De vicios Madre mía Aparece esto No sé que aparece Pero lo que sí ha aparecido Es que el repartidor Súper borde Súper raro Estoy en el sexto piso En la segunda puerta Hay tres puertas Una, dos y tres O una, dos y tres Es el sexto piso La segunda puerta Y me llama por teléfono Oye que no sé Que puerta es Y yo como Abro y me lo encuentro Ahí fuera Y me dice Yo así no puedo pegar En la puerta No sé cuál es Y yo en plan La dos O sea Una, dos, tres O incluso Una, dos, tres O sea la del medio Siempre va a ser Pero me ha dicho Súper borde En plan Yo así no puedo pegar En la puerta Porque no tiene el número Y yo Bueno, perdón Bueno, lo dicho Vamos al tema principal Que es probar Todo el menú de vicio Así que nada Vamos a hacer la miniatura Porque aquí hay muchos productos Lo voy a poner por toda la mesa Y a ver qué tal Está esa Smashburger La más famosa Por así decirlo De toda España O por lo menos La que más está pegando En el pleodazo Creo que Se me ha ido la cabeza Porque he pedido todo Como he dicho Y es que no cabe Ni en la mesa Tengo los batidos Los shake Ahí Y tengo que decir Que el packaging Está fatal O sea para empezar Bueno, a ver Espera, espera El packaging En general O sea Eso de aquí Está súper chulo Todo Lo que me refiero yo Uy No me ha escuchado Lo que yo me refiero El packaging Es de los shake O sea Vienen abiertos Tío La condensación Del frío Hace que se despeguen Las pegatinas Estas Y menos mal Que el delivery No la ha volcado Porque esto está Mírame Y no me toques Tío Al límite Casi se me cae Al final Lo que tiene un delivery Las palatas están frías Me acaban de llegar Están más tiezas Que nada Es un problema Del delivery Yo siempre aconsejo Voy a comer al local Porque si no es que se queda Tieso Tieso Y más cuando viene así Son palatas normal y corriente Fritas Sin ningún sazonado Crujientitas Pero están frías Si te llegan las palatas Recién hechas El delivery Es diosa Pero bueno No se lo vamos a tener en cuenta Porque al final Todos sabemos lo que pasa Con el delivery Vamos a ir por partes Vamos a empezar por los entrantes Vamos a dejar la hamburguesa Para tener un momentito Bueno Para un momentito Antes de que se me enfríen Y vamos a empezar por los entrantes Que yo creo que eran estos También tengo que decir Que han venido muchas patatas Tantas Que aquí dentro Hay todavía Por aquí tenemos Las bacon fries Cheesy bacon fries Las alitas de pollo Con kikos Y las parmesano Con trufas Creo que son estas aquí Y vamos a probarlas Vamos a empezar por las más básicas Que son las alitas de pollo Por así decirlo A mí me flipan Las alitas de pollo Creo que es un complemento Que siempre tiene que haber En todos lados Y casualmente Yo no lo tengo En el Magiro Como una salsa Alitas de pollo Con kikos Triturados Están jugositas Lo que me extraña Es que es la parte De la alita No es el muslo Literal Lo que es la otra parte El muslo No está Solamente son alitas Yo pensaba que siempre venían Alitas y muslo Bueno Están muy jugosas Van bien de salsa de abacoa A tope Es verdad que el kiko Le aporta ese regustillo Que para nosotros Es súper familiar El kiko triturado Un poquito crujiente Pero mola No está mal Como entrante Me gusta Sí que es verdad Que de tanta salsa de abacoa No aprecio el sabor de la carne No sé si está hecha aposta Para que sepa bien A salsa de abacoa O es que no tiene mucho sabor La alita de pollo No creo que sea De pollo campero Categoría plus Pero hostia No está mal Siguiente Las cheesy bacon fries Vamos a ver que tal Son estas de aquí Viene un buen pegote De patata Con su queso fundido Bueno Queso Es como Sí un queso crema Diría yo Bacon Bites Queso cheddar Un queso como Como una crema ¿No? ¿De queso? Parmesano diría yo No sé Lo único malo Que supongo que lo que tiene El delivery Como siempre Que como está caliente Y el calor de la patata Humedece la caja Es como que se queda A blandurria Un poco la patata Pero que es normal Es cosa de delivery No es cosa de ello Si creo que es un bacon Muy polvo Bueno Un bacon Para mi gusto A mi me gusta más Un poquito más grande Que cruja Pero ellos Por lo que sirven Como un poquito más fino Es un interesante Pues a tener en cuenta Diría yo Siguiente Last fries Parmesano y trufa Lleva parmesano Trufa y patata Supongo que no será Trufa natural Será una fragancia Un aceite de trufa Porque si no Es que no se da cuenta Esto O sea Si le tiras trufa aquí rallada Además que la trufa Va por temporada Sabe a tope De trufa A muerte Es la crema esta Esa pasta que veis aquí Madre mía Como sabe de trufa Esto Si que es verdad Que se hacen un poco Bola las patatas Pero Un delivery Nunca te va a traer Las patatas Crujentitas Como nos gusta a nosotros Pero hostia Está curioso Si que es verdad Que si no te gusta la trufa Lo mismo Te revienta Porque es que Sabes mucho a trufa Pero mucho Mucho Pero no está malo Me mola Si que es verdad Que al final eso Le quita mucho sabor a todo Al final es trufa A las otras patatas A mi me faltaría Sabella caramelizada Me mola Sabella caramelizada Como las que yo tengo La Hero Fry Le ponen un poco Sabella caramelizada Y yo creo que te queda ahí Bastante buena Vamos ahora con el tema principal Que son las hamburguesas Vamos a ponerlas todas por aquí Y vamos a ir Una a una Uno de los problemas Es que no tienen pegatina Y no se ve desde fuera Hay que abrirla Obligatoriamente Para saber cual es cual Si me está viendo alguien de vicio Le pondría una pegatina por fuera Para poder diferenciarla Mucho más rápido Que me podía hacer caso O me podía mandar a tomar por saco ¿Sabes? Yo ni pincho ni corto En vicio ¿Sabes? Paca y es muy bonito Súper chulo Lo único a tener en cuenta eso Que me gustaría Puedo usar una pegatina Para diferenciarla más fácilmente El papel rollo charcutería Que no deja pasar la humedad Muy guay Aquí tenemos la pegatina Bastante interesante De vicio Que te pone contenido sensible Y la abrimos Y encontramos en su interior La señora hamburguesa Aquí la tenemos Hamburguesa Pan brioche Queso Doble carne smash Con bacon Crujiente Ponía Pepinillos Y salsa Vicio Me huele a la salsa Usar esa hamburguesa Normal y corriente Vamos a analizarla un poquito Supuestamente son dos discos De carne smashada Pero sí que es verdad Que no se ve la costra O sea Se ve una carne Que se ha hecho El intento de aplastarla Pero no ha llegado A caramelizar Como se ve En algunas fotos De vicio El pan se ve Con mantequilla Tostado con mantequilla Pepinillo cortito Lo que no veo yo Es el bacon crujiente Es como un polvo De bacon ¿No? Es un polvito de bacon Yo creo Jurar Que ponía Que era De bacon crujiente ¿No? Me parece Así es por dentro A ver que tal Está un poquito seca Voy a probar finalmente La carne La carne me suena familiar Algo tío No está mala O sea para nada No está mala para nada El pan Me pensaba que se me iba a hacer bola El pan Ligerito Ya veis El pan se queda aplastadito Lo que me está fallando En esta hamburguesa Es la carne Está un poco Seguita No tiene ningún jugo La carne Vamos a ver las demás Está re guincia Esta no sé por qué Vamos con la siguiente Que es vicio La hamburguesa que tiene El nombre de toda La marca esta Vicio A ver que tal La abrimos Y nos encontramos Otra vez Dos carnes Con lechuga Tomate Salsa Vicio Creo que también lleva Y queso Y ya estaría Esto sería la hamburguesa Mira esta por ejemplo Se le ve con un poquito Más de costra Que la anterior Ahí por ahí se ve algo Por aquí se ve un poquito Más de costrita Pero no está crujiente O sea no está crujiente ¿No? Es que está seca Te lo juro por Dios Mira Que raro ¿No? Estoy súper rallado Te lo juro Bueno vamos a probarla en conjunto A ver que tal Lo que he dicho Lechuga Tomate Queso Salsita Así por dentro Esta está más jugosa Que la anterior También es verdad Que lleva como más Salsita un poquito El tomate Que está fresco La lechuguita Esta está mucho más Menos seca Pero aún así No hay un sabor Que yo diga Ahí tiene el aspecto Pero es que Por más que aprieto Como que está Sólida ¿Sabes? O sea no sé Qué le pasa O sea yo la última Que probé Vicio Fue hace mucho tiempo Hace un año y medio Por ahí creo En Barcelona Y no recuerdo Esta carne O sea nunca he probado En delivery O después de todo el plotazo Pero al principio No era así Yo recuerdo La salsa que lleva Está muy buena Es de la salsa Que a mí me encanta Mayonesa Quechum, mostaza Pimentón Pero la carne La carne Te lo juro Hay algo No sé No sé el qué Pero hay algo No me termina de De convencer Vamos ahora con La ibérica A ver qué tal Está esta hamburguesa Vamos a abrirla Aquí tenemos Doble carne Lechuga Tomate Salsa Vale ya va jamón serrano Por ahí en medio Pero se parece mucho ¿No? A la delicio O sea es como La burger vicio Pero con un poco De jamón serrano Aquí tenemos el aspecto La carne sigue Sin tener una costra Que yo la considere Como es más Pero vamos a probar En conjunto Que es lo importante O sea Se nota jamón Se nota Lo único que me sigue fallando Es la carne Que se me queda Un poco sequita La carne Mira No está mala para nada Está buena Tranquilo La verdad Tranquilo Está buena La salsa se parece mucho A la salsa de la vicio Estoy muy guarro Disculpadme Me mola mucho El toque de jamón ibérico El chubo y el tomate Lo mismo que antes Pero le queda guay A esta hamburguesa Pero es que la carne Me está fallando Lo siento ¿Qué te voy a decir? El que sepa hostelería sabe Que a veces fluctúan cosas Que tú no puedes controlar Pero bueno Aquí estoy probando Vamos con la siguiente La barbacoa Venga va Tenemos aquí La barbacoa A ver qué tal La abrimos Y aquí la tenemos Ya estoy viendo La salsita barbacoa Cuidado eh Doble carne Doble de queso Pan brioche Salsa barbacoa Y bacon Con pepinillo Básica Pero bueno A mí lo básico me gusta Así que no lo veo mal Hay gente que sí lo ve mal Volviendo al tema No la veo smash No tiene ni constra Yo no la describiría como smash Es tan gruesa por ejemplo Pero bueno Vamos a ver qué tal está el sabor Es lo importante Si pudiera mejorarla Le pondría un poquito De pulled pork Y cebolla frita En vez del bacon Porque el bacon No lo noto Pero si le pones un poco De pulled pork Y cebolla frita El crunchy ese Yo creo que quedaría Increíblemente perfecta ¿Sabes? Y la carne Lo que hemos dicho antes Yo no voy a volver a decir Nada de la carne Porque voy a ser pesado Pero es importante la hamburguesa Sí Pero bueno Hoy parece que Ha pasado eso Hay calidad de precio 11,90 Por 11 euros Tienes una burger Con doble carne 200 gramos Al final lo que hay La calidad se paga ¿No? O sea Otra cosa que si esto valiese 15 euros O 14 euros 13 euros Pero bueno Por 11 euros No sé Dejadme en los comentarios Vuestra experiencia Es que Yo al final soy una persona Yo no es que no sea Ni el mejor Ni el peor Yo grabo esto Porque tenía curiosidad De probar vicio Después de un año y medio A ver qué tal La siguiente Tengo muchas ganas De probar esa La trufa A ver qué tal Pues la trufa Las patatas La verdad que me ha gustado Bastante Os lo juro Me ha parecido ¡Oh! Cuidado 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 Escúchame que tiene huevo Que no me acordaba Madre mía Loli Huevo Fritito Doble carne Trufa Y queso cheddar Tío Hostia el huevito Cómo está Madre mía Cómo se la gasta vicio Este huevo de mi abuela Uy cómo huele a trufa Uy por favor La carne Aquí sí que le veo Un poquito más de costra O sea se le ve algo Un poquito ahí Quiero creer que se le ve algo Aquí se ve el huevito Con su yema La trufita por aquí Y vamos a pegarle Un buen bocado a esto A ver qué tal Aquí por dentro Buah Escúchame Enhorabuena vicio Porque se la ha sacado Con la combinación Del huevito Con la trufa Enhorabuena vicio Si la carne estuviese Un poquito mejor Sería espectacular Te lo juro por mi vida Pero es que la carne Me frena mucho De verdad Lo siento mucho La combinación Está perfecta El huevo está Increíble Huevito frito Por la abuela No vea que goceo Mira Me he comprado Un bote de trufa Vamos con la siguiente Con la pollo Me hace gracia el nombre La pollo Uy este pollito Está muy fritito Uy esto que es Está súper humedecito Porque ahí huele Pan, brioche Pollito frito Salsa Y pepinillo en la base El pollito Bien troncho de pollo Son casi dos dedos De pollo Cuidado Cuidado La de pollo Vamos a ver que tal Ostras Cuidado 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 Mira Mira Al igual que he dicho Que la carne de antes No me ha gustado En la de pollo Me quito el sombrero La de pollo Está muy buena Tiene un sazonador El pollo Como de pimentón Hostia No está crujiente Supongo que sea por el delivery Pero está muy buena El sazonado de este rojito Cuidado Me ha molado mucho La de pollo 11,90 Va a parecer mentira Pero creo que es la mejor Amorosa de pollo De franquicia Por eso decir No sé si franquicia Vicio Que me he comido Quitando el Chick-fil-A Que eso es espectacular Me está molando mucho Sí que es verdad que El pan El pan se destruye bastante Es difícil que aguante Pero es que está bueno el pollo Está jugosito No está seco Tiene sabor Me ha sorprendido Vamos con las dos últimas Antes del postre Tenemos la vegana Y la vegan trufa A ver si es vegana Supongo que el pan También será vegano Si no sería vegetariana Porque el pan lleva huevo ¿Será otro pan? Sí parece que otro pan ¿Parece otro pan? O soy yo Lleva salsita Un queso vegano supongo Tomate Aguacate La carne billón Que es una muy buena marca Y una salsita Con especias Y muchas cositas Uy Ahí ya tenemos Os voy a reír muchísimo Pero esta carne Está mucho mejor Que la de La carne de carne Bueno Al final lo que tiene Una carne vegana No va a tener La jugosidad extrema De una carne Normal Pero me flipa el queso El queso es súper Súper Parecido A un queso normal Me ha convencido Me ha gustado La vegana mola De verdad Y por último Antes de empezar Con los postres Tenemos la vegana trufada Que es lo mismo Pero supongo Que lleva la trufa Que hemos visto antes ¿Qué coño? Lleva trufa laminada ¿Esto qué es? Ah, son champiñones, ¿no? O setas Ah, son setas Setas Con el queso Cebolla caramelizada El quesito vegano Y la carne A ver qué tal eso Si esto es vegano Está muy buena La trufa El champiñón La cebolla caramelizada El queso fake Y la carne Está muy buena De verdad Chapo El pan se queda un poquito seco Pero bueno Al final es una hamburguesa vegana Me ha gustado Me ha gustado Interesante Qué bueno, tío Me ilusiono cuando alguien Tiene una hamburguesa vegana No porque yo sea vegano Porque al igual que yo No me ha sido Tengo una vegetreana Cuando consigue un pan vegano Ahora es una vegana Y me gusta tener un buen producto Y que tenga un buen producto vegano Significa que se preocupa Ya tenemos aquí todos los postres Voy a empezar de izquierda a derecha O de vuestra derecha A mi izquierda No Es que estoy petado Vamos a empezar por el tiramisú ¿No? Tiramisú de Tiramisú de oreo Este es el aspecto Bastante bonito Con sus capitas Sus pisos La oreo en medio Vamos a ver qué tal Uy, la oreo cogentita La oreo es de hoy A ver qué tal Uy, se ve cremoso Uy, oreo a tope Pero a tope, a tope, a tope Pero a muerte oreo Escúchame, si te gusta la oreo Este postre te va a flipar Lo único que si te gusta el tiramisú Olvídate el sabor a café No sabe a nada de café Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Tiene que ver su oreo Pues sabe a oreo O sea, está súper cremoso, ¿eh? ¿Cuánto vale? 6,50 Bueno, si lo hacen ellos Merece la pena, ¿eh? O sea, está en vicio, ¿eh? Ah, en vicio En vicio En vicio Siguiente Cheesecake de Nutella Vamos a ver qué tal Cogemos un poquito Del centro Lleva como polvo espolvoleado Súper cremoso Más que cheesecake Parece un... Parece como una mousse ¿Sabes? Muy bien La virgen Súper cremoso, ¿eh? Y sabe a la avellana, ¿eh? Que está súper cremoso Madre mía Si te gusta el dulce Flipas A ver un segundito Nuevo postre de Magiro Cheesecake de oreo Nada de broma Vamos ahora con los batidos Bueno, con los shakes Y acabamos esta locura, tío Que voy a petar Tenemos de galleta María Con una sonrisa Uy, chocolate No sé lo que ha escrito ahí Y oreo Tiene gracia porque cada uno Tiene su carita feliz A mí me gusta mucho Cuando me escriben mi carita feliz Vamos a empezar con el chocolate Shake de chocolate Acabo de hacer un Dalmauti Me sabe a la avellana Os lo juro porque me muero ahora mismo Que este shake de chocolate ¿No? Aquí pone chocolate, ¿no? Me sabe a avellana Está buenísimo O sea, está brutal Pero que me sabe a avellana No se preocupa 5,90 Ah, claro Es que pone shake con avellanas Bueno, pone chocolate con avellana Yo he visto chocolate Y he dicho Tío, sabe a avellana Claro, es chocolate con avellana Siguiente Vamos con esta Que no entiendo Caramel, ¿no? Caramelo, supongo, ¿no? Caramelo salado A ver, que yo huela Sí Ahí tenemos caramelo salado Amaridito Ah, no, es lotus Y caramelo, ¿no? A ver Sí Lotus y sal de caramelo Hostia, está muy tocho este, ¿eh? A este le metes bacon Y flipas Vicio Hacedme caso, ¿eh? Probadlo entre vosotros Echarle bacon Tritulado este Vais a flipar Ahora, empalagoso Como nadie A mí me gusta Pero probad echarle bacon Ya verás Siguiente Galleta María Amarillito también Un poquito más denso Supongo que será de triturar la galleta María Mucho más denso Y no vi cómo sabe a galleta María, ¿eh? Importante la coma, ¿eh? ¿Cómo es de importante la coma? Sabe a galleta María O sabe a galleta María O sea, no sé cuál me gusta más, ¿eh? El de chocolate avellana es más normal El de lotus y caramelo salado Está muy bueno Si le pones bacon, flipas Pero el de galleta María Me está gustando más, ¿eh? Y por último tenemos la de Oreo Que parece ser que viene la mitad O sea, literalmente viene, viene la mitad Viene por aquí A ver qué tal 100% Oreo Confirmamos que 100% Oreo Ganador absoluto Galleta María En mi caso, me ha flipado La galleta María Todo está muy bueno Muy conseguido Y fresquito, recién hecho Tiene que estar de locos Pero me ha gustado mucho más de María, ¿eh? Estaba increíble Lo mismo si a lo mejor un poquito más caro 5,91 shake No sé Depende, ¿eh? Llevo una buena base, ¿eh? O sea, tiene sabor, tiene potencia Y son medio litro, ¿eh? No sé, no sé, no sé Vamos a dejarlo ahí Bueno Hasta aquí todo 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 el menú De vicio, tío Voy a reventar Porque vengo de grabar otro vídeo, tío Conclusión o resumen general ¿No? De vicio Creo que toda la expansión que ha tenido Me quito el sombrero Porque la verdad que Es un trabajo de emprendimiento muy tocho Todo el curro, todo el marketing Me parece brutal Me quito el sombrero por ello El packaging está brutal La imagen de marca La personalidad Pero sí que es verdad Que yo personalmente He notado un sabor Un poco más bajo De lo que yo probé Hace un año y medio Vamos a ver Hay que recapitular Que estamos en Málaga No estamos donde nació vicio Que es en Barcelona Lo mismo, no sé Puede ser ese día El blend de Málaga Puede ser el que estaba en la plancha Puede ser infinidad de cosas Al final Una experiencia No significa que Ese restaurante sea el mejor O el peor Hay que decirlo todo Me ha molado muchísimo La de trufa a huevo Estaba súper buenísima Lo único que la carne Pues me ha pasado esto Por eso estoy diciendo yo Mi experiencia completa Yo perfectamente puedo decir No me ha gustado Pero digo La experiencia que he tenido ¿No? O sea, yo creo que Más transparente que eso No hay nada Si tú has tenido una experiencia con vicio Deja los comentarios Porque si has tenido una experiencia brutal Me gustaría leerla Y si has tenido una experiencia mala También Porque al final Aquí estamos para opinar ¿No? Si no has probado vicio Te animo que lo pruebes Porque al final Es algo que Si ha crecido tanto Por algo, ¿no? Supongo No es porque sea malo Al final Esto es un canal En el que comparto mi opinión personal Tú puedes tener la tuya Y deberías tener la tuya Y también decirle a vicio Que enhorabuena Por el curro que han tenido el equipo Porque me parece brutal El crecimiento que han tenido De dos años hacia aquí Yo me quedo sin palabras Porque eso no lo hago yo Ni en 100 vidas Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por verlo Muchas gracias por darle like Muchas gracias por suscribirte Si me ha notado Muchas gracias por comentar O por simplemente compartirlo Cualquier sugerencia Abajo en el comentario O mi Instagram O lo que sea Un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!